de que se tenga algún contacto con nosotros. Se tiene que subir la documentación, ese va a ser un segundo taller que os anuncio. Como no, dar a la subvención. Por eso es concurrir en unos objetivos, ¿verdad? Que tiene que tener una asociación, que requisitos que son de convertir un documento Word en... Entonces, esos estatutos tienen que contener unos... Carácter excepcional si se admite esa posibilidad. Lo importante es que el proyecto, el taller, concede la subvención. ¿Quién puede ser beneficiaria? Las asociaciones. Entonces, yo si os parece, la dinámica más es que yo voy a explicar una serie de cosas posibles. Sabemos la dificultad que tienen, vamos, yo la primera, en relacionarme... Sede física. Sede física es necesaria, es aconsejable. Estamos en la Fundación Municipal del Ayuntamiento de Cádiz. La actividad tiene que ser... La plantee y lo resolvamos sobre la marcha. También os adelanto que vamos a dar con un ordenador y con el acceso a los anexos y a la...